Bueno, y ayer justamente por otra parte, allá en Tequesquitengo, fíjense que las autoridades entregaron las utilidades, esta es una buena noticia, la Secretaría de Desarrollo Sustentable presentó este lunes las utilidades económicas que le corresponden a los comisariados ejidales de Tequesquitengo, San José Vista Hermosa, Sosocotla y Tehuix. Las son cuatro las playas que tienen los ejidatarios ahí en Teques y el fideicomiso Lago de Tequesquitengo, suponemos porque nomás dice la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le entregó las utilidades como resultado de la venta de lotes. ¿Cuánto le tocó a cada playa? Eso sí, no lo dijeron. ¿A qué lo van a destinar? Eso sí, no lo dijeron. ¿En cómo se lo entregaron? ¿En cheque o en una bolsa de dinero? Tampoco lo dijeron, nomás se dijo que se entregaron las utilidades de la venta de lotes y ahí los tiene usted. Aprovechamos para recordarle, sugerirle que visite las playas ejidales, ya escuchó, hay en Tequesquitengo, en San José, en Vista Hermosa, bueno, no es que haya en esos lugares, sino son de los ejidatarios de esos lugares, San José Vista Hermosa, Sosocotla y Tewixtla. Así es que felicidades a los ejidatarios que recibieron este dinerito que ojalá les sirva para bien. ¿Esta playa dónde es, eh? A ver quién sabe ahí. ¿Dónde? No dan, no dan, dicen. Mire, ahí, vamos a ver, la playa de Tequesquitengo, la playa de Tequesquitengo, si no mal entiendo, es la que usted, a la que usted llega entrando por, comenzando el circuito, por la bajadita del pueblo, llega al pueblo, le hace la bajadita ahí, eh, da vuelta a la izquierda, por donde está también un lugar que se llama Los Patos, creo que así le llaman, playa Los Patos, y ahí está la de Tequesquitengo, que por cierto, recientemente fue rehabilitada, remodelada, está muy bonita esa playa. Luego está la de San José Vista Hermosa, esa queda por las alas, ahí en la bajadota, usted baja, esa bajadota, y sube la subidota, y ahí llega a a la izquierda, ahí está la playa ejidal de San José Vista Hermosa, tiene incluso habitaciones ahí, eh, tiene, no sé cómo le llaman, si búngalos o algo así, pero ahí también se pueden, se pueden quedar las familias al pie de la playa, tiene alberca, servicio al restaurante, luego la de Sosocotla, se regresa a usted, se va al circuito, al circuito del lago, y por ahí de pronto hay un letrero que dice playa de Sosocotla, creo que es esa, ándale, creo que es esto que se estamos viendo, es parte de las instalaciones de esa playa, ahí mero, playa Sosocotla, que también fue remodelada recientemente, es playa, y también tiene lugar para consumir alimentos, y finalmente la de Tewixla, la de Tewixla está ya casi saliendo del circuito del otro lado, ya casi saliendo justamente rumbo a Tewixla, ahí hay una bajada, también es una bajadota, usted la recorre, y llega a esta playa ejidal de Tewixla, todas muy bonitas, todas con atención, con servicio, en algunas parece que le cobran la entrada, en otras no, nada más el consumo, y se la pasa bien en el lago de Tequesquitengo.